el escándalo nos lleva al mundo de la prensa los escándalos políticos en un juego que recuerda bastante a incómodos invitados juego de los mismos autores y que os cuento cómo funciona bueno pues aquí tenéis un despliegue ficticio ahora os lo aclaro de este juego de este escándalo en el objetivo del juego es descubrir un escándalo y que tiene como tres protagonistas por un lado tenemos que decir cuál es la trama ahora os cuento esta hoja en detalle pero hay una serie de tramas y hay que saber cuál es la trama cuál de estas es la trama de este escándalo en segundo lugar hay que saber qué famoso hay cinco famosos que empiezan sus nombres con vocales aquí la a la e la u la i y la o fijaos que nombre y apellidos empieza por lo mismo al más puro estilo superhéroe bueno pues tenemos cinco famosos y uno de esos famosos es el responsable de la trama y por último hay cuatro periódicos y uno de esos periódicos es el que va a publicar esa trama nosotros tenemos que descubrir esas tres cosas y como lo hacemos bueno lo hacemos con un sistema de juego con partidas predefinidas con un mazo que viene numerado más muy grande y que en el propio manual tenemos un montón de partidas hay también una aplicación al respecto para jugar por ejemplo para partidas de iniciación aquí tenéis pues las cartas que usamos en el map en el mazo de esta partida las cartas los mazos tienen distintos dorsos o dos solos de distintos colores no importa sólo es para guardarlas en la caja y poder encontrarlas más fácilmente pero tendremos cartas de dos o de color distinto pero no nos afectará en nada así que si queremos jugar esta partida montaremos un mazo con estas cartas y esas cartas responderán unívocamente a la pregunta de qué trama qué famoso y qué periódico luego tenemos un tablero en el centro de la mesa para el desarrollo de la partida tendremos unas fichas hay más con números tres fichas de pregunta el propio mazo de cartas y una cámara que realmente es una caja para meter los descartes para que no se vean y cada jugador tendrá una de una hoja de este blog es un bloque de dos lados pues cada jugador tendrá una de estas hojas tendrá una ficha de dos lados tendrá siete cartas empezará con siete cartas en la mano y tendrá una de estas pantallas para tapar su hoja de manera que su hoja quede cubierta y nadie la pueda ver en la parte de atrás de la pantalla tenéis pues resúmenes e indicaciones para saber cómo cómo leer estas cartas yo os lo cuento como digo no es una partida real os cuento un poco por encima lo que tiene cada carta pero luego en cada partida habrá que darle vueltas al coco cómo funciona esto bueno pues a más puro estilo cluedo tendremos que ir descartando según lo que veamos en las cartas tendremos que ir descartando relaciones por ejemplo con estas siete cartas que yo os cuento la hoja de la hoja que tiene cada jugador y la parte de arriba están las tramas como os decía una de estas es la trama correcta estas tramas tienen unos famosos o pueden tener unos famosos que tienen que ver o puede ser que no los tengan que ver que no tengan que ver con esa trama eso tendremos que ir diluciando lo con las cartas ahora veremos algún ejemplo pero esta trama por ejemplo puede tener al famoso de la e al de la i o el de la o no digo los nombres porque no me lo sé y además cada trama necesita una serie de recursos tres recursos que tienen que ir apareciendo como indicios dos veces para saber qué es la trama correcta de manera que iremos descartando tramas y al final la trama que sea y siempre hay una tiene que tener dos indicios de cada uno de estos iconos los iremos marcando y además uno de estos famosos será en la parte de abajo están los famosos los famosos uno de ellos es el responsable de la trama tienen una red que se van uniendo con otros personajes que no son famosos los que tienen consonantes en su nombre no son los que empiezan por consonante nombre y apellido no son famosos nunca van a ser los responsables de la trama pero pueden proporcionar recursos pueden proporcionar distintos lugares por así decir que tenemos aquí y pueden proporcionar entre otras perdón distintos lugares no distintos periódicos y pueden proporcionar entre otras cosas relaciones o no relaciones con esos famosos además de iconos de manera que si este famoso por ejemplo está relacionado con este personaje y este personaje proporciona este icono este famoso tiene acceso a este icono si en la trama tenemos ese icono entonces es donde vamos relacionando esto tiene muchas cosas relacionadas sin embargo si por algún motivo tachamos una relación quitamos la relación pues ese famoso no está relacionado por esa línea y quizá no tengan los recursos necesarios o no el periódico necesario para la trama como digo por aquí están los periódicos y en la parte de abajo tenemos los cuatro periódicos que tienen relaciones con tramas que van por colores trama triangular rojo trama cuadrada en azul trama redonda aparece aquí marcado el simbolito aunque quizá no se vea en rosa y trama con rombo en morado pues ahí están cada uno tiene las cuatro tramas pues lo mismo el periódico que sea tendrá tres indicios al igual que vemos aquí estos indicios pues tendrá tres indicios tendrá un famoso y tendrá una trama que tiene que corresponder con el famoso de aquí con la trama de aquí y la trama tiene que corresponder también con el famoso y con los recursos y el famoso tiene que tener los recursos al final está todo muy lado que hacemos con nuestras cartas por ejemplo sabemos por nuestras cartas las que tenemos en la mano las que me han salido que estos dos en la n y la m no están relacionados así que puedo tachar esta línea para indicar que un famoso no va a estar aunque tenga relación con la n no va a seguir con la m es algo que salvo que vaya directamente esta carta por ejemplo me dice que estos personajes tienen que ver con este con este periódico de manera que este que lo tenemos aquí podemos marcarle el periódico porque está ahí digamos ahí vinculado y esté aquí lo mismo mismo periódico lo mismo podemos marcar luego sabemos que el periódico de crónico tiene el 3 el indicio 3 así que aquí marcamos el indicio 3 cuando tengamos los tres podemos marcar el cuadrado para decir ese es el periódico seguro también tenemos que este personaje que veis aquí no está relacionado con el famoso de la de la letra y nunca estaba va a estar relacionado que es este de aquí en la trama azul así que en la trama azul de bombilla este la y no está tachamos la ahí y sabemos que este famoso no va a estar en esta trama así que si es esta trama no es este famoso si es este famoso no es esta trama y aquí tenemos una de periódico nos dice que este periódico no tiene ni tramas de círculo ni tramas de rombo las tachamos con lo cual si nuestra trama es alguna de esas ese periódico no es no sé si me queda más y aquí otra relación entre un famoso y un contacto pues este famoso no tiene relación con el contacto de la l que es este pues podemos tachar esta esta relación de aquí o aquí tenemos un recurso aquí tenemos que este el recurso de los corazones aparece con el indicio 1 así que todas las veces que una trama aparezcan los corazones marcamos el 1 y así esta trama por ejemplo marcaríamos el 1 aquí esta trama marcaríamos el 1 aquí marcaríamos el 1 aquí también el 1 aquí también el 1 y aquí también el 1 y ya está estar es el primero así que con mis siete cartas yo ya tengo unas cuantas cosas para marcar cada jugador tendrá que marcar con las suyas y ahora empieza la partida de sí lo primero que hacemos el jugador activo que se irá rotando tiene que seleccionar tres preguntas a los demás que los marca con estas flechas que es en cualquier combinación un lugar por ejemplo este pero repito cualquier combinación un famoso y un contacto o bien también valdría un periódico fijaos que hay cuatro pero sólo tres puedo hacerlo como yo quiera puedo poner por ejemplo este lugar este famoso y este periódico lo puedo poner este lugar y estos dos famosos o puedo poner los tres famosos o dos famosos y un periódico en cualquier combinación y ahora el resto de jugadores segunda fase tendrán que ofrecerme cartas para ofrecerme cartas tendrán suponiendo que esto es lo que yo he pedido tendrán que buscar cartas en su mano que quieran darme no es obligatorio y que tengan esa pista está por ejemplo tiene las pistas en el m pero aquí no he puesto ninguno así que está no valdría aquí sería en este con el icono del liberty así que este sí me valdría esta sería una posible carta allí sería con el icono del crónico no me valdría aquí sería con el lugar del banco no lo han pedido así que tampoco me valdría aquí lo mismo pues en el global tampoco me valdría aquí sería con el famoso de la e no lo han pedido tampoco me valdría un lugar nada y listo bueno así que si alguien me pide esto a mí yo como mucho puedo ofrecer esta carta si hubiésemos puesto por ejemplo pues en vez de este ponemos aquí el parque podría ofrecer estas dos cartas cumple este icono y cumple el parque cuando yo tengo un pack de cartas puede ser una o más de una que quiero ofrecer tengo que sumar su valor en este caso es tres las colocó boca abajo fuera de la pantalla le pongo el valor que tiene hay muchas fichas para no olvidarnos pues tres para que no haya problemas y cada jugador podrá ofrecer el valor que quiera y ahora el jugador que tiene el turno activo puede hacer los tratos con los que quiera si yo quiero aceptar este 3 que me ofrece otro jugador tengo que darle de mi mano cartas por valor 3 y aquí ya no importa qué cartas sean pero tienen que sumar 3 de valor aquí con el valor de la esquina entonces las cambiamos otro me ofrece valor 5 pues si tengo y quiero pues le ofrezco 5 lo mismo y tiene que ser simultáneo no puedo hacer este con tres quedarme estas tres y luego cambiarlas por otro no si uno me hace 3 el otro 5 y el otro 2 yo tengo que tener valor suficiente si quiero los tres packs para cambiarlos a la vez puedo decidir cuál sí cuál no y en función a eso cambiamos cartas al cambiar cartas doy cartas y recibo cartas que harán que mi investigación avance y eso es todo en base a esto voy marcando voy haciendo relaciones y por último hay una última fase en cada turno que es decir si los jugadores quieren seguir investigando quieren resolver individualmente cada uno decide si quiere resolver o quiere seguir investigando con la ficha los que quieran seguir investigando seguirán jugando si alguien quiere resolver ha puesto esto tiene que indicar o escribir qué trama qué famoso y qué periódico es el resultado ojo no hace falta desentrañar toda la red de contactos sólo hace falta saber qué famoso es cuando eso lo ha escrito en algún sitio pues habría que comprobar en el propio manual que tiene una sección de soluciones a partir de aquí no os enseño pero bueno aquí están las soluciones para ver si es correcto no y lo ve en silencio si es correcto ha ganado la partida si varios jugadores a la vez lo han decidido resolver y han puesto la solución correcta comparten la victoria si no es correcto el jugador está fuera de la partida está se queda callado eso sí enseña las cartas que tiene en su mano y listo cualquier carta descartada irá aquí porque una vez terminado el turno después de que se decida seguir o no seguir si el juego sigue porque nadie ha ganado todos los jugadores descartarán cartas de su mano hasta quedarse con tres las descartadas van a la cámara boca abajo nadie puede verlas y se robarán cartas del mazo 4 hasta volver a tener 73 que nos podemos quedar más 4 del mazo 7 y una nueva ronda pues listo así seguimos jugando hasta que bien alguien resuelva la trama completa la trama en el famoso en el periódico o bien todos estén fuera excepto 1 ese 1 será el ganador pues ya lo habéis visto preparados para el escándalo